Sean bienvenidos ustedes a otro video más Aquí estamos nuevamente nosotros Haciendo las grabaciones, ¿verdad? Con otro contenido, sí Ajá, ahí sí que estamos haciendo contenido día Día a día, ¿verdad? Sí, chamoy Así es Y acá estamos viendo que apoyar don Adrián va Don Hernán Hernán es Con permiso Con permiso, don Hernán Adelante, adelante Ah No, ¿no es tuyo? No, es de allá arriba ¿De la vecina? Sí, de la vecina Aquí ustedes miran coches, miran chuchos, miran de todo Pero no son míos Yo tenía, porque sí tenía un buen poco de gallinas Porque llegué a tener 18 gallinas ponedoras Pero no sé qué sería que me agarraron ¿Qué se entiende? De cargo Me agarraron de cargo Diario se iban dos, 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 dos Hasta que se terminaron mis gallinas Dimos Quien era la persona Porque le llegaron a vender ahí una a la vecina Y el patojo de ahí la conoció que de aquí es Y fue todos los animales se robaron Vino el patojo y cogió para acá y le dijo a mi vieja Le dijo Mamá, que la le dijo Mamá, que la Allá acaban de llegar a vender una gallina Le dijo Y la gallina es tuya Le dijo ¿Será mi hijo? Le dijo Sí, es tuya Ahorita se la traigo Le dije ¿Para qué crees? Él se fue en café Le dije Le dije Le dijo Y la va a traer Míralo No es muy bien Me dijo Mi vieja La cena Y personas conocidas Sí, hombre ¿Está jodido así o usted? Está jodido No No Sí Fíjese que nosotros pues acá venimos a ayudarle tan siquiera en algo, ¿verdad? Bueno, yo les agradezco a ustedes por eso y aprecio más que todo Porque en verdad pues yo me siento muy muy atraído con esto que ustedes están haciendo conmigo Porque en verdad es una cosa muy muy valiosa para mí Así es De que gracia yo les agradezco Así es Bueno, acá es donde él es que cocina, ¿verdad? Sí Miren Entonces pues le vamos a ayudar a lavar sus trastes y a limpiar también la cocina para que todo quede limpio Ya sabemos de que pues a él le cuesta también, ¿verdad? Y pues vemos de que poco a poco pues se ha hecho las cosas a él, ¿verdad? Entonces vamos a continuar acá a limpiarle acá la mesa, vamos a lavar los trastes Con el permiso de él porque ya le dijimos también Así es Así es Así es Así es y esto lo hace, esto lo voy a recortar a mi mujer porque si le pones la limpieza deja a la abuelita dar un ratito solita y a ella se va a sentir sola y ya está con él pues le cuesta bastante exacto así es bueno y por acá la otra y pues vas a lavar los platos y lo voy a colocar acá porque tienen bastante polvo tienes que lavar la canasta también no? si, le voy a preguntar si tiene flor ahora si no pues vamos a mandar a comer a nosotros y vamos a limpiar también la mesa para dejar bien ordenado acá y bien limpio también y así como a él le debe de cortar ah si le cuesta bastante bien porque él es solito aquí y él tiene que hacer todo ajá, él le cocina también a su esposa y todo si, bastante ya ahí está Otilia limpiando la mesa, que dices no alcanzas? no alcanzas! jajaja mirate, él cuantos años lleva ahí con ella luchando con esto verdad? que lleva bastante tiempo lo bueno es que lo están apoyando también Y lo que yo me admiro de que él todavía está con ella, alguien lo está apoyando a ella también, a su esposa. Eso es algo de admirar también. Bastante. Porque no cualquier persona va a estar en esas situaciones. Porque imagínate, ni sus hijos, pues. Y él sí, apoyándola ahí. Eso sí que hasta que la muerte no se pare. Eso sí. Eso sí. Sí. Ahí está. Ya. Ya. Bueno, entonces así es como se ha quedado la mesa. Vamos a ir a ver al Tim. Donde anda ahí, barriendo. Sí. ¿Cómo vas, Tim? Aquí. Barriendo. Ajá. Haciendo un montón. Uy, chica, Tim, ¿cómo vas? Limpio, ¿qué vas? Cabal. Aquí hay muchos árboles, ¿no? Sí, eso es lo que tienen los árboles. Mirad que cuando están así amontonados. Es rico por la sombra y el aire que pasa. Pero cuando, cuando comienzan a botar basura, botan bastante. Lo que sepa es que cuando cambian de hoja. Exacto, Tim. Ajá. Así es. Aquí estamos apoyando aquí a los abuelitos, como siempre dijimos desde el principio que a ellos pues les cuesta bastante. Ajá. Y ahorita que estaba oriando ahí, el abuelito llamó al abuelito, ¿verdad? Que la leche creo que le pidió. Ajá. Ajá, ahorita creo que está cocinando él ahí adentro. Va, voy a ir a ver entonces. Guay, está bien. Don Hernán. ¿Ya tiene hambre su esposa? Ya, y ahorita le voy a dar uno sus compres. Ajá. Porque ella me dice a mí, dame algo, tengo hambre, yo siento hambre, siento necesidad en el estómago. Ajá. Ya me vengo, pues vaya ahorita, pues gracias a Dios, pues es correcto. Ajá. Cuando me tocaba aquí calentar agua, bueno, cuando tenía de su leche que ella toma. Ajá. Porque esa, había que calentar agua para, para. Para cocer. Deshacer, deshacer la leche de allí. Ajá. Y darle, pues, la leche como si compres. Está bien. Cambio aquí ahorita ya. Ahí tiene su azúcar. Ajá. Ahí puedo poner los bombotes así porque lo preocupo. Ajá. Ajá. Y ahí los demás, todos los aculos. Ajá. Sí, sí, sí. Hacen estorbo aquí, con todos los aculos. Ajá. 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 Ahí estamos batallando. Exacto. Hasta que Dios nos separe, entonces dejaré batallar. Sí. Es una lucha que llevo aquí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Así es como está acá la esposa de don Hernán, miren. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo se preocupa usted, verdad? Ajá. Si no me preocupo yo, ¿quién se puede preocuparte? Sí. Sí. Pero es que ustedes ya vinieron creo dos veces o tres veces, no es cuándo. Ustedes no han hallado gente aquí ni siquiera platicando con uno. Ajá. No. ¿Qué? Solito los dos. Sí. Solito los dos. Ay, Dios mío. Y Oti pues ya empezó acá a lavar los trastes. ¿Bien lavados, Oti? Sí. Claro que sí. Bien lavadito. Ajá. Hola. ¿Ya terminaste, Oti? Ya. Es que lo bonito de acá es que todos tienen adentro. Ajá. La pila. Este... El pozo, miren, está. Y a la paz de la pila. Ajá. Solo para sacar agua. Una vez. ¿Sí, Dios mío? El jabón este, ¿le pasa nada? ¿Vieron jabón este? Ya. Es lo pasando el agua esta vida. Ajá. 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 Son pilas ustedes para trabajar. Ah, sí. Nosotros somos... ... ... Languageica. Para trabajar está todo. Si. ¿Qué es eso para el chomeажir? Ay, si color tanuelas lo voy a lavar. Sí, parece que no tengo penanjos. Está guardando cosas que sí que venimos a dejar? Sí. Ya que nos va a dejar aquí amanecer con los demás. Ajá. Y los chicos pues ya van a terminar de... Hacer la limpieza Y pues Soti ya va a terminar con los trastes Nuestro team pues está sacando agua Como pueden ver ustedes Gracias chicos ahí por apoyar siempre De nada, para eso estamos Vamos a echar la coca más tarde ¿Quieren coca o no coca? Porque son mentirosos Yo desentero Más tarde Aquí a las 5 Uy yo fui cuando ya fui a mi paz A ver una vez de tomar coca La hora de tomar coca es A las 10 De 10 Y a las 3 de la tarde A las 3 ya estamos afuera Yo a las 3 de la tarde coca A las 3 ya estamos afuera Yo a las 3 solo hidravía Te dio en tu cara Mira hasta donde Hasta donde reviró tu mole Está bueno pues Un millonario Si hubiera llegado hasta jabalín ¿Ah? Si hubiera llegado hasta jabalín Y el cruce te cojaste Bueno Apenas con una coca de a 4 que sale Si hubiera llegado a la vida de a 20 Y apenas en una bolsa de agua pura de a 3 que sale De algún día estaría a tus niveles Mira pues Es una bolsa de agua pura de 50 Ya bueno Si vieron de 3, compramos de 3 Está el paquete de 10 Bueno, entonces así nos despedimos de este video Ya terminaste de lavar todos los trastes Ya Bueno, nos despedimos entonces chicos Y nos vemos en una próxima Adiós